Las medidas políticas y económicas tomadas junto al Fondo Monetario Internacional, ejecutadas por el presidente Carlos Andrés Pérez, trajo consigo consecuencias imborrables para la memoria de los venezolanos y las venezolanas que vivieron una experiencia del 27 de febrero de 1989. Hoy no tenemos reservas, hoy necesitamos préstamos, hoy necesitamos acuerdos con el fondo, hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos de nuestras cuotas como miembros de ese organismo que rige las relaciones económicas internacionales de todos nuestros países. Estas acciones afectaron a la población desprotegida del país, que reaccionó de forma inmediata realizando una rebelión popular. Siempre las medidas económicas afecten al pueblo, nunca afectan a la parte aristocrática, el pueblo y los estudiantes están juntos. Carlos Andrés Pérez envía las calles a todas sus fuerzas de seguridad para que persiguiera y oprimiera a sus habitantes, dejando un saldo de miles de personas desaparecidas y decenas de heridos. Venezolanos, en nombre del gobierno nacional me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Hoy, a 27 años de aquella rebelión popular, la revolución bolivariana ha construido un sistema de gobierno de inclusión social en donde predomina el valor humano. Las políticas iniciadas por el comandante supremo Hugo Chávez y hoy continuadas por el presidente obrero Nicolás Maduro garantizan que hechos como este no vuelvan a ocurrir en el país. Ahora más que nunca, seguiremos teniendo patria.